¡Suscríbete! Tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas ¿No? ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor y yo Al igual que tú, jamás te olvides Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás, es desesperada Equivocada sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás, es desesperada Equivocada sin tu amor Si tú no estás, es desesperada Equivocada sin tu amor Que tú no estás, es desesperada La barra lo disfrutó, nosotros lo disfrutamos Pero vamos a escuchar a ver qué dicen los miembros del jurado Eddie Vázquez Pequeña, yo prometí que en la primera gala no podía hacerlo Pero te lo has ganado y es merecido Que se sienta Panamá ¡Oh my God! ¡Excelente! 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 ¡Qué gran trabajo pequeña! ¡Qué gran trabajo! ¡Te felicito! ¡Lo va a hacer llorar! ¡Aquí, ahí, 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 ahí! ¡Jehová a hacer llorar eh! ¿Mi calificación es? ¡La barra dice! ¡La barra dice! ¡Chico! ¡imminga! Mira, qué voz tan impresionante tienes, ¿dónde sale esa voz en un cuerpo tan pequeño? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, no anoté nada, no te puedo decir nada, no me di cuenta de cómo interpretaste la canción Tu voz era tan impresionante, es una de las mejores voces que he escuchado en estos seis años ¡Wow! ¡Felicidades! Esta es mi calificación ¡La barra dice! ¡Sí, favor! Dios, hace calor, de la emoción, o sea, yo había dicho ahorita que Joseph había sido lo mejor que yo había escuchado Pero, o sea, lo que tú has hecho ahora es, o sea, digo, cinco con cinco, o sea, no hay palabras del dominio vocal que has demostrado Aparte del dominio escénico y de proyección, totalmente extraordinarios ¿Qué tú crees? ¿Le quité esto? ¿Calificación? ¡La barra dice! ¡Cinco! Bueno, a mí, mis compañeros, ya no me dejaron nada más que decir ¡Qué excelente! Y ahí te mando ¡Mi cinco! ¡La barra dice! ¡Cinco! 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 ¡Calificación total de chicos! ¡Cinco! 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 ¡Cinco!